muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacber y esto es infernalia como podéis ver y estamos otra vez subidos en faradio hay varios y nos vamos a ir otra vez al desierto a ver si vemos un cusanillo de arena que tengo unas ganas que no os podéis imaginar y no hay forma humana pero esta vez llevamos además un plan secundario porque ya me canso de que no me salgan las cosas y entonces quiero llevar siempre un par de ideas y es que vamos a empezar a buscar un bichejo para el hombre para mí es una pieza de equipo más en arc y el bicho que quiero llevar es un buitre el gerbo es muy útil por el tema de que te avisa las tormentas y todo eso pero quiero buscar un buen buitre entonces la mejor opción pues es tirar de dragón a ver este de aquí es de level 12 ese no me sirve voy a ir mirándole los niveles ahí hay otro que se zampando un par de arropleuras que como les gane puede ser un buen candidato pero no no creo que se está huyendo ya ya que es de nivel 8 inconsciente vale no vamos a ir buscando simplemente por aquí por por el desiertillo ahí hay dos más vamos a ver y os voy comentan o sea la idea es tener un buitraco enorme bueno de hecho lo ideal serían dos para poder criar e ir sacando pues generaciones de buitres lo más potentes posibles para tener un buitre de combate siempre disponible entonces podré emplearlo es de 40 en las cuevas o podré emplearlo en nivel 8 12 son todos voy a tener que guiarme a matarlo 104 pena pero no podemos tamear mantis no tengo aún necesito el gusano de arena para poder tamear las mantis hasta que no consiga encontrar un gusano de arena las mantis van a ser solo polímeros para mí a ver esos de ahí nivel 4 y nivel 88 un poquito más alto lo fuera 100 y algo ahora todo a tomar viento sabéis que el aliento de faradio empieza a ser peligroso de nariz 80 hay alguno más no vamos a seguir haciendo escabechina para ver si reaparece más buitres ese se estaba escapando pegar un bulecito por aquí a ver hasta alguna zona en la que veamos alguno más y ahí hay otro más vamos a echarle un vistacito aquí ese tenía buena pinta 44 vale he puesto un par de huevos esta zona por aquí parece que hay alguno yo creo que por aquí era por donde me salió el gusanillo aquí hay tres vale vamos a echarle un vistacito más 28 16 28 16 nada tampoco nos sirve alentadita hacemos limpia y que reaparezcan buitres nuevos que hay un montón 56 el más alto que hemos visto hasta ahora ha sido el 88 pero es que se queda un poco pequeño para lo que yo quiero quiero buitas que pueda criar bien la 116 lo mancha me va a costar pero quiero pues eso compartir un poquito con vosotros la dificultad para que veáis que lo que intento hacer no es fácil precisamente entonces mientras tanto acordaros que ahora en los vídeos pues voy a ir buscando siempre pues el comentaros alguna pequeña novela que tenga relación con el vídeo que estamos viendo hoy pues hay unos libros o sea que estoy subiendo a un dragón y esas cosas hay unos libros de Naomi Novik que es la serie temerario que trata sobre un mundo en el cual la sociedad ha evolucionado con unas monturas que son obviamente dragones por eso os lo comento hoy son unos libros bastante divertidos con muy distintos de lo habitual no tienen un poquito de tema histórico pero es pues eso ciencia ficción con un entorno en el cual las potencias europeas en el siglo de oro y tal lo que han evolucionado es en una sociedad que está orientada pues a poseer dragones son muy divertidos de leer lo recomiendo muchísimo es la serie temerario de Naomi Novik si no recuerdo mal el primer libro es el dragón de su majestad o algo parecido no estoy seguro y os lo pasaréis muy bien leyéndolos y veréis que pues hay autores que no tienen a lo mejor el nombre que tienen son famosos de Samas no Poder pero en serio echarle un vistacito si os gusta leer acordaros Naomi Novik y es la serie de temerario temerario es el dragón protagonista me lo pasé muy bien leyendo y además pues son un poco distintos no son lo habitual en literatura ahora leeréis algo diferente y pues eso con si os gusta el tema de los dragones y esas cosas y estáis pues cansados de leer Dragonlance libros así más típicos que traten sobre el tema son algo fresquito y que os va pues a dar un un punto de diferente sobre el tema ya veréis que están muy chulos carno este me ha caído mal y seguimos sin encontrar un buitre en condiciones a ver este está demasiado cerca para verlo bien 44 bueno parece que vayan siendo por lo menos ya no son de nivel 8 vamos mejorando 12 vale si antes lo digo vamos a meternos un poco más para aquí para la zona de dunes hay un montón de bichos pero no son buitres ahí hay un buitrecillo este está solo igual es el buitre alfa que estamos buscando pues no no es el buitre alfa que estamos buscando vale pues si no os parece mal voy a seguir buscando mira un huevecito de pulmi que nos vendrá de perlac por si algún día encontramos un buen rex para poderlo coger con kibet vamos a cogerlo y lo que os estaba diciendo voy a dar un corte y si encuentro un buitre bueno volveré a recuperar la grabación y continuaremos a partir de ahí y si saliera el gusano pues obviamente volver bien vamos a ver había por aquí uno 16 no voy a dar el cortecito nos vemos ahora hola otra vez chicos mirad quien ha venido a vernos esto es lo que estábamos buscando voy a apartarlo un poco del resto de los bichos y nos vamos a dar de galletas con él que le tengo unas ganas porque esto es lo que nos abre el poder tamear una mantis en condiciones a ver de que nivel nos sale nivel 1 a por él alentada traga venga venga vamos a por él este no es Seijulut es Saitan hay que acabar con él toma aliento maldito gusano muere está durito yo pensaba que aguantaban menos vamos a pegarle unos bocados entre alentada y alentada bueno ahora ya alentada vale 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 ha caído ha caído vamos a por él a ver lo que nos da el cuerno y sangre de sangrijuela vale pues ya sabemos que drop especial no tienen vale un montón de carne perfecto pues ya habéis podido ver que para Dios se traga los tragos o sea los gusanos de arena como si fueran mantequilla ahora nos falta pues eh tener suerte con lo otro bueno sería la leche encontrar un gusano alfa de esos que me han dicho que hay unos más tochos aunque este y que no me importaría zamparnoslo también entonces ahora volvemos a poder mirar también las mantis una 96 un poquito más tocha y nos la hubiéramos jugado ya pero creo que me haría falta repelento entonces igual mira 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 aquí tenemos buitres que además están separados yo creo que los que están separados son más potentes que los que están juntos mira ese es de 72 y el otro que estaba por aquí ¿dónde he ido? ah está ahí con el otro ya vamos a mirarlo de 72 y de 60 parece que por aquí sean un poco más grandes mira hay uno pegándose hasta con un lobo nada menos vamos a mirar el combate a ver si por un casual guau pero ya hemos conseguido encontrar el gusano de arena por fin tenemos ya un pincho de estos esto es lo que nos hace falta para las mantis perfecto o sea ya tenemos lo que necesitamos para la mantis recetas muy especializadas interesante interesante igual vale para más cosas de lo que yo pensé ay asco les tengo a los pájaros estos de las narices moriros no si es que no les he dado que están muy rotos muérete bicho del demonio estos creo que son los que he visto antes no me voy a arriesgar a cargármelo si el de 60 y el de 75 son los que he visto vale perfecto seguimos buscando vamos a pegar un huelecito a otra zona aquí está ya la pared mira aquí hay uno suelto yo creo que son los que tenemos que ir buscando 12 falta el 0 solo les falta el 0 pues lo que os decía no quiero largar el vídeo tontamente con algo un poco intrascendente como es tamear un bichejo o sea buscarlo más que nada así que otro cortecito hasta que encuentre algún tema interesante y seguimos a partir de ahí ya veis que yo estoy por el desierto simplemente pues paseando y buscando bichejos que tamean nos vemos hola chicos pues no es lo que yo buscaba exactamente yo buscaba 116 o más pero he encontrado un 112 y como llevamos para tamear mantis voy a aprovechar me voy a coger el 112 este a ver si se posa vamos a recogernos vale 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 ahí se posa ahí se posa nos ponemos acordaros de que es tameo pasivo que tenemos que colocarnos carne podrida ahí se va se va en el número 10 vale ahí se ha posado ahí se ha posado vamos a ir despacito por detrás no hacemos ruido a ver a ver que no se espante hay que darle una más hay que darle una más vale vale lo tenemos casi vamos a seguirlo vamos a seguirlo parece que se nos venga encima no quiero pegarme con él no 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 solo estaba volando en ese aire vale perfecto 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 ahora tenemos que esperar a que se vuelva a posar y en cuanto se vuelva a posar nos acercamos otra vez y le damos de comer vale 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 ahí está ahí está ahí está y nos llevaremos este como primer bichejo puede que nos valga para criar pero yo preferiría 116 o más a ver si está ya a ver si está ya a ver si está ya no 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 aún no está esperan un segundito que me preguntan una cosa vale tameo este que me reclaman para una grabacioncilla a ver yo creo que ahora cuando se pose ya estará para poder dar ahí nos ha quedado parado venga venga que te tienes que venir a casa con nosotros a ver a ver a ver ahí ahora ahí está tomando tierra no está troleando un poco a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo creo que esta vez sí yo creo que esta vez sí que es nuestro ya por la parte de atrás que se gira vamos 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 no no aún no le falta un pelín venga venga que no nos coja agro tiene que estar a puntito por como se está moviendo tiene que faltarle nadie menos venga venga que te queda nada venga venga creo que la próxima vez que que se nos viene encima y como nos coja agro la liamos se está posando otra vez vale 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 odio los tameos pasivos yo prefiero el tameo activo que te lo curras a tu velocidad y ya está hay que esperar a que el bicho del demonio quiera comer otra vez y no te quedan las narices que aguantarte vale mío vale ya lo tengo pues me voy a casita a dejarlo y a prepararme un par de repelentes para poder tener opción de tamear las mantis con el huerno que he cogido del gusano y nos vemos en un ratito chicos que estamos muy lejos de casa bueno gente estamos por aquí por base y creo que vamos a dejarnos el criadero de buitres aquí en uno de estos huecos que tengo que ir aprovechando el espacio que tengo aquí debajo y no se me ocurría como para los que no los de Pikes cambiaron la tecla para tirar los bichos del ombro ahora es la F ¿veis? ahí está buitre 167 no ha quedado nada mal vale ha salido con 650 de vida de base y 272 ¿cómo podéis mirar fácilmente lo bueno o lo malo que es un bicho para poder criar con él? muy sencillo en el caso por ejemplo de los buitres lo único que nos interesa es la salud y el daño cuerpo a cuerpo que tiene el resto de las estadísticas no nos vale absolutamente para mí entonces un buitre será mejor para criar en tanto en cuanto sus estadísticas iniciales que yo me voy a guardar una captura de pantalla las estadísticas de este las que no nos valgan sean lo más pequeñas posible este tiene 3000 de comida 580 de oxígeno y 495 de energía no es muy bueno pero vale este es el 167 le vamos a poner un nombre se va a llamar cambiar nombre se va a llamar Duncan vale y ya tenemos las estadísticas guardadas no le voy a dar niveles ni me voy a molestar y cuando vayamos tameando más buitres tendremos una especie de registro para saber cuál es emplear para cría voy a prepararme lo que me hace falta el repelente y esas cosas que ya sabéis cómo se hace y cuando vuelva a salir al desierto seguimos grau nos vemos muy buenas otra vez pues lo que os digo me he ido a por repelente llevamos por aquí en el bicho un cuerno y nos volvemos al desiertillo a ver si conseguimos un un buitre mejor que el que hemos cogido que era 112 ha quedado bastante bueno iremos seleccionando la crianza ya os he explicado un poquito cómo guardaros siempre esas stats iniciales y buscar los que tengan las stats más correctas porque cuando criáis con ellos se quedan con las stats de los padres entonces si tenéis padres por ejemplo que tengan mucha vida o mucho ataque que es lo que nosotros necesitamos en los buitres será lo ideal entonces acabo de estar por casa de Isca que es donde había ido a preparar los repelentes y me ha comentado que si tenía perlas negras pero la verdad es que no ya que me he venido para acá al desierto a ver si hay suertecilla a ver esas mantis que ahora ya podemos tamearnos una 112 vamos a dejarla viva 112 y está por aquí en la zona esta del oasis donde dejamos a her vale 112 está muy bien pero me gusta ya que tengo solo un cuerno prefiero intentar apurar y buscar una aún mejor que he visto ahí un huevo de algo de titano creo que es sí un huevo de titano ya tenemos para otro kibble más este en teoría en la isla normal es para los monos aquí no sé para qué lo habrán puesto ese de ahí que me da muy buena espina 16 vale sigamos buscando hay varios cuando hay muchos puntos yo me he dado la impresión de que tienen menos nivel pero igual solo es cosa mía nivel 4 hay uno pegándose con un montón de escorpiones a ese no le auguro mucho futuro a ver nivel 28 y nivel 16 no nos sirven vamos de hecho a meternos para que veáis la alentadita que como mola a ver aquí tenemos buitres y tenemos mantis o sea un 76 está bien está bien ahí asoma 108 108 12 y 12 vale hemos visto antes un poquito mejor una 112 a ver vamos a seguir buscando vuelo rápido por aquí aquí he visto que había mantis y buitres otra vez otra paradita y a ver aquella de allí 28 nada no nos sirve 12 tampoco esos dos buitres que se ven por ahí este es de nivel 8 y este no eso es la arpropleura 108 igual le me echamos un ojo también que nunca he tenido una arpro ya que llevo para poderla tamear porque se tamean con carne con carne podrida igual y con repelente para que no te muerdan igual aprovecho y empiezo a mirar también las las espolvopendras o cien pies estas que hay por aquí por el desierto una una titano esta nada mantis del 16 nada otra mantis y se me hace de noche bueno pues pegaré un cortecillo hasta que se me haga de día e iré buscando nos vemos ahora chicos muy buenas chicos pues después de muchísima búsqueda lo único que he encontrado ha sido esto una arpropleura de 116 y ya empieza a estar un poquillo desesperado y cansado uy que chula es esa mantis pero es de level 8 que mierda entonces ya empieza a estar un poco cansado de estar por el desierto están empezando a calentar ya las ideas voy a intentar tamearla y me la llevaré para casa me he echado repelente a ver en teoría me debería de poder acercar yo a ella sin que me atizara y al llevar comida en el venga vale te la hemos dado uy vale le tengo que dar un montón más y nada más me hace ilusión el bichejo este super asqueroso el ruido que hace y son super desagradables con los escupitajos esos que meten pero no sé me apetecía tenerlo y además ahora probaremos si lo podemos coger con el dragón y igual lo empleamos en algún vídeo como montura para las pues para las cuevas y esas cosas que ya sabéis que hay muchas cuevas en las que no se pueden meter según que monturas y esta igual sigue en alguna cave eh eh ¿dónde vas? ¿dónde vas? no sé dónde he tenido que matar a ver que no se nos pase el tiempo está metiendo hacia el la grieta y me está dando bastante mal rollo no me vaya a salir un dragonaco y me salude a ver vale se ha dado la vuelta bien 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 esta no sé si hace algún tipo de movimiento extraño cuando tiene hambre a ver que esté ahí faradio bien que no le esté pegando nada tiene un vale bien hacia nosotros pero ya hemos repelente en teoría no nos debería atacar en ningún momento vamos a acercarnos a ver si le podemos dar otro trocito de comida no aún no nos vamos a apartar despacito no tiene tampoco los colores más chulos porque hay algunas que tienen unos colores preciosos pero oye yo que sé no vamos a ya que he tenido suerte y he encontrado un 116 pues mira vamos a alegrarnos de que al menos encontrar algo decentito yo quiero 120 que para criar son mejores pero bueno arropleura no sé si se pueden criar tampoco lo probaremos estaría bueno el poder hacer crías de buitres sí que se puede que es con lo que os voy a enseñar un poquito a seleccionar el pues la línea de buitres para que tengan algún rasgo mejor de lo normal vale una más después de esta y nos la llevaremos y la emplearemos como monturilla que yo creo que es una montura que no es de las más vistas en vídeo aún igual porque es un poco tostón el quedártela a ver aquella de allí es la 8 que he mirado hace un rato que yo nada estoy un poquillo a sus paete aquí tan cerca de la grieta y está meando que de hecho veo volar dragones por ahí y me dan mucho palo que ahora que le falta solo de darle de comer una vez se me meta justo en el borde de la grieta me salga un dragón y me saluda ya veis que el saludete de un dragón no es lo más agradable que hay en Scorcher venga venga y si estamos demasiado cerca venga venga se está dando la vuelta para los dolar por un casual está allá no un poquito más bien bien se está alejando venga un poco para adentro al desierto bicho que aquí estás demasiado cerquilla bueno las Arthro ya sabéis que tienen dos ataques no que venena un poquito probaré a ver si se puede tamear con ella por un escorpión y luego pues ay ay vale la tengo se venga para acá y a ver si la podemos recoger con el dragón porque si no nos vamos a tener que pegar un paseo súper desagradable a ver voy 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 botón equivocado botón equivocado vamos a meterla bien dentro y no me fío bueno ya veo que ha salido con unas stats decentes porque ha aguantado esa lentada accidental que le hemos dado a ver a ver a ver a ver si ahí ahora ay no me digas que no la podemos cargar a ver si nos podemos poner justo encima esto me dolería el no poder no me deja cogerla vamos a tener que darnos el paseo despacito despacito hasta casa esto no mola bueno pues voy a hacer un cortecito por aquí ahora tengo una mantis arreándole después de que le he pegado yo un tortazo tremendo voy a darle de comer y me la voy a llevar andando que tengo medio mapa hasta allí y no os voy a hacer verlo lo siento nos vemos cuando la tenga por casa pues me equivocaba así que se puede recoger yupi a ver coger con un dragón es infernal o sea hay que apurar el espacio pero en lo que no está escrito a ver voy a bajar un poquito el gama lo tengo ya un poco bajado bueno pues voy a salir del desierto que yo creo que es lo que está reflejando y me voy directo para casa he conseguido recogerla ya veis que la llevo por ahí colgando que parece que no esté ni cogida por el dragón pero ya me la llevo para casita o sea y así os puedo dar un poquito más de vídeo es que me sabía malo entonces sí que se pueden recoger las atropleuras con los dragones o sea perfecto para podernos la llevar de cuevas gozadita o sea yo creo que este bicho tiene que poder entrar por zonas en las que otras monturas no tienen acceso así que tendremos un bichejo que podremos meternos para limpiar cuevas con facilidad la primera la primera que probaré es en la que en el vídeo de isca que entramos a limpiarla con armas de aquí de escorchedear yo palmé porque estoy muy torpesaltando entonces con el bichejo este intentaré meterme en esa cueva y si puedo entrar con él pues recuperar mi skin que me apetece un montón tenerlo puesto en mi espada que era muy chulo y no tengo entonces a ver si me puedo quitar el pues ese mal gusto que tengo ahora mismo de no poder tenerlo cogiéndolo con pues con la con la con la yo creo que sí a ver vamos a dejarla en la puerta a casa me confundo o sea tengo la costumbre de que el botón para dejar las cosas es el del el secundario de los jugar con argentavis y me cuesta un montón acordarme de que el dragón no el dragón tiene aliento en el botón secundario y que la C es el el que te permite soltar los bichos vale vamos a coger esto que lleva dentro ha subido un nivelito más bueno veis que tiene unas stats bastante aceptables ha salido con poquita comida yo creo que está muy bien y le voy a dar primero le da un poquito de vida hasta pues a 4000 por ver que tal subía y ahora vamos a darle daño yo creo que nos puede venir muy bien y vamos a aprendernos la montura que no la tengo aprendida montura de arthropleura se hace en la herrería vale vamos a ver y como siempre que tameo pues algún bichillo que no le tengo mucha costumbre nos iremos a dar un paseo y a darle un poquito de nivel vamos a ver por aquí arthropleura me falta sílex cemento y obsidiana sílex cemento y obsidiana cemento tengo por aquí suficiente sílex igual no me queda que lo lo pasé todo a y obsidiana yo tengo que tener por algún lado igual me tengo me toca darme un paso a esta casa de isca que la lleve allí a ver sabía polímero quitina piedra sílex sílex aquí tengo y obsidiana cristal y obsidiana vale veis tengo por esos armarios escondidillos tengo un poquito de todo a ver arthropleura arthropleura lo justo para fabricarla perfecto y vamos a subirnos y a darnos un paseillo en este bichejo nuevo que no es un 120 que lo acabaré buscando o sea no pararé hasta tener uno y sabéis que soy muy cabezota para esas cosas pero de momento el 116 me vale o sea encima se sube por las paredes esto mola mucho demasiado peso claro porque como no le has dado peso y tú llevas encima de todo a ver vamos a dejar esto y esto por aquí los paracaídas no me hacen falta bueno voy a a volar vamos a dejar esto y esto también dejamos esto que no me hace falta ahora mismo esto también y nos llevamos por lo justo y voy a dejar el huevo en la nevera de aquí y luego me lo llevaré a la nevera buena porque si les hace falta a Isca o a Lex lo tengan disponible tengo que estudiar a ver para qué vale el huevo de titanobuane scorcher no no sabía que no sé para qué vale entonces tendré que mirármelo vale ahora llevo este tiene tiene 140 de peso solo vale le subiremos un poquito más el peso pero de momento ya nos podemos subir a ver eso de que haya pasado por encima mirar que por este no lo hace pero antes se ha subido ya sola por encima del muro a ver para Dios déjanos pasar no es un bichejo demasiado rápido no hace tampoco demasiado daño por lo que estoy viendo le hemos dado ese ya no es lentilla habrá que darle puntos en velocidad porque es que si no te puedes morir para llegar a cualquier sitio y habrá que ver el daño que conseguimos con ella vamos a probar si tiene secundario no tiene vale vamos a darle primero daño para subir un poquito más deprisa hay un molerato vamos a entrar a a comérnoslo mira como sube por las paredes con lo que rompe las armaduras yo pensaba que haría mucho más daño este bicho y resulta que no tengo que mirar a ver más o menos que esta de daño tiene pero por lo que estoy viendo se puede mover hacia atrás bien salto obviamente no tiene tiene demasiadas patitas como para saltar escuchar el ruido es que es desagradable como escupitazo a ver que tal vamos con un bicho un poco más grande la prop será muy sencillito de hecho vamos a verlo con dos otro escupitazo que creo que hacen daño en tiempo ya que nos puede venir bien no se están bajando mucha vida otro zapo para ti ahora se ha metido por el medio el lobo nos va a quitar los kills que es lo que me va ah no mira este ha caído para nuestro lado y este también queda el lobo que es el que nos va a dar buen nivel a ver toma escupita toma escupita no pues no me gusta mucho el daño o sea yo pensaba que tenían más daño pero les cuesta matar muchísimo vamos a subírselo bien a ver si dándole muchos niveles en daño conseguimos que haga algo porque de momento como montura de batalla deja bastante que desear a ver vamos a ver si lo vete de allí con esa mejora que le hemos dado de nivel igual es el daño lo tiene en el escupitaje yo creo a ver y puede escupir todo el rato si vale pues igual tengo que mirar los datos bien igual le pido a alguno de los compis que me eche una mano para comprobar el daño exacto que hace cada uno de los ataques y lo miraremos con calma hasta que sepamos como funciona bien pero bueno ya veis una nueva montura un bichejo distinto de lo habitual que espero me valga para las cuevas yo más que nada lo digo porque como es así bajito y está muy pegado al suelo por los sitios en los que no nos dejan meter los lobos y lichos de ese tipo este debería de poder meter y además es un 116 que ya habéis visto que no ha salido con unas stats malas y aquí un poco pues subido en el gusanito loco ya sabéis que es una atracción de feria me voy a despedir de vosotros y hasta el próximo vídeo nos vemos chicos chau chau Gracias por ver el video.